Hyundai Tucson EX35, motor 2000, diésel, 4x4, automática, modelo 2014, con 87.472 kilómetros, disponible en 58 millones de pesos. Es una camioneta que viene equipada con ruines de lujo, direccionales LED en los retrovisores, exploradoras, excelente espacio interior, tiene cámaras de reversa y sensores, espejos eléctricos, vidrios eléctricos, bloqueo central, cuinería en tela, mandos de radio en el timón, recuerden, 2014, con 87.472 kilómetros, diésel, motor 2000, 4x4, automática, en 58 millones de pesos.